bueno pues estamos de regreso vamos a ir a ver este aquí a las chicas mira libania quiere hacer bien en echar tortillas si, de que ella le van a quedar las tortillas para luego de los tacos así de gruesa la tachada vamos a ver las tortillas de la estelita quiero ver las suyas vaya estelita aquí ven cual es el que ha hecho la primera vaya pero ya se puede pero ya tu ya me puedo casar ya se pueden casar ay yo no pienso en eso ya no le va a faltar nada de comer ya no le va a faltar nada de comer si es que el que quiera casarse es disponible como dijo? el que quiera casarse está disponible ah vaya amigos suscriptores pues ahí está escuchando a Deysi que pues quien se quiere casar con ella pues está disponible la boda para cuándo? llegamos a la cena llegamos a la cena llegamos a la cena llegamos a la cena y ella ya va pues aquí tenemos a las chicas corteando y la otra chica más grande que tal? bien 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 pero vemos que las chicas están bien miren la estela está ida está para ver cómo le queda para no equivocarse por qué no le queden este cuadrada las tortillas a las tortillas yo la yo la ofré si y te hago así uuuu pero aquí lo voy a dejar a hacer os lo quiero maravillón ¿Está disponible por ahí, sí? Sí Disponible ¿No está en modo avión? No, pero no No Hola ¿Qué? ¿Se esconde de la cámara? No, ya he hecho una Ya he hecho una Ya la vamos a ver cuál es Es que vamos a contratar a la Libania para que nos hagan Las tortillas para los tacos No, es que así se hacen En serio Así como lo estaba haciendo, así se hacen Para así ya no comprar Las tortillas, Carla Yo aunque sea más o menos, pero las voy haciendo Pero se las van a comer Pero póngale que ustedes Aquí las hacen gruesas Y allá en, no sé si es en México Dicen de que es bien delgadita Ahí hay un nombre Aquí en Santa En Santa El nombre Aquí en, ¿cómo se llama? San Miguel Y así es donde comen Delgadita Pero vamos a contratar a la Libania Para los invitados Los que quieran Los tacos Yo puedo Yo puedo Hacer hacer ahí Tortillas delgaditas Tortillas delgaditas Un día Más Me andan buscando Como usted dijo Que estaba disponible No, yo los bichos Le puedo pedir un taco Los tacos De los que van a jugar Ajá Pero bueno Si usted quiere un taco Sí Un taco Pila de las que tienes A las hermanas Yo taco Quiero mucho Miren Vaya Quemaron los pelitos Los rubios A mí también Ahí me queden Los rubios Es que me chimbició Me chimbició También quemó Vaya Así se aprende Pero uno así es Cuando aprende No, pero que me chimbició Me chimbició El cuerpo Pero así se aprende Ah, vale Voy a ver Vamos a la roja Que mi pan no sale Voy a ver a la roja Y no se le van a quemar Lo habrá tapado Porque estoy más luego Si hubiera dos comales Ya vale Para terminar No, pero no quedan igual Como un comal Por eso Bueno, aquí tenemos las Que ya han salido Bueno, estas ¿Cómo se llaman? ¿Cuánto lo llevo usted ahí? Es que dale que le va al pellejo ¿Y estas de quién son las que han hecho? De la de Oh, vaya Eso está bien rica Esto está bien rica Bien doradita Con quesito Para abrirle así Cuando se despegan No sé si algunos amigos suscriptores Han probado Este tortilla con queso Delicioso Un día me quemé el dedo El aire que trae las tortillas Hoy Se les salió el león Y los chorizos No sé quién lo va a ir a hacer Yo pues no puedo Decía lo vamos a hacer nosotros con la carne A ver cómo No Más paguen ustedes a hacer Y nosotros para ir a la carne Vamos a hacer ¿Qué? Luego que ya está Allá Solo Es que la tortilla De la Esa es del Ibama No Vaya Ya está cocida Es que eso es para los tacos Para echarle quesito Allí Esta es la estrella No, no No, no es la mía Es grosa No, no es la mía Esta es llena Esta es llena Esta es llena más pequeña O sea No es la mía Yo la he hecho así Bueno pues amigos auditores Luego seguimos aquí Viendo a las chicas Torteando Y ya Vamos A regresar Después de una pausa Bueno pues amigos auditores Pues Después de una pausa Después de ir a ver a las chicas Allí torteando Pues tenemos aquí A Roberto y a Estela Pues ya Probando las Buenas tortillas de maseca ¿Para qué sigo? No, se siente como cojones reales ¿Qué sabor ¿Qué sabor le siente? Son tortillas de real ¿Qué sabor le siente? La diferencia de las tortillas normales Es que No, casi igual Se siente más masosa No, se siente más naturales Como la La de maíz Cuando está el maíz nuevo Con queso Y crema Con queso Cuando se le levanta Este Ajá Y yo le hecha queso Y ahí hasta tu ídol Allí para hacer Una pupusa es fácil Ajá Lo mejor le echa el frijol Y la Ajá Ajá Estela Usted no ha probado Las tortillas Este Con quesillo Frita En salsa de ranchera Ajá También No, así no me gusta No le voy Entonces no es salvadoreño Entonces No es salvadoreño Ella es gringa Y tortillas con sal y limón Nada que se compara Ella dijo chela Y nada que ver con los cheles Es que ella es gringa Ella es gringa Bueno pues amigos Suscriptores Tenemos aquí a Julio Pues Un poco pues Enfermo Ahí esperamos Que lo comprendan Porque No sé Que le hizo daño Pues la verdad He amanecido Con fiebre Pero aquí está Siempre echándole ganas Pues al trabajo Dándole Siempre la sonrisa Allí A las Amigas suscriptoras A los suscriptores Y ahí hijos y hijas Que tienen algunos suscriptores También van Sí Aquí estamos siempre Echándole ganas A pesar de que Estamos un poco mal Pero ahí estamos Siempre Dándole Dándole la chispa Y las baterías puestas Bien cargadas Porque si me tiro a la cama Ya no se le Ya no Ya no Pues si lo ven Un poco algo serio Pues la verdad Pues se siente un poco Algo Pues enfermo Ahí Pero aquí estamos Vamos a ver Lo que vamos a ver Mejor Como estamos en verano Se ve bien oscuro A ver no se viene el agua Estamos viendo aquí Vamos a ir a ver A la otra chica Que es donde van a cocinar El chorizo A vos Para que no te pases Que vamos a hacer Que vamos a hacer ¿Qué pasó? ¿Ah? Con esto Ah con esto Ah con esto Como la deisi Pacín dijo Tóquelo Tiene un solo en el dedo Mira todavía Para que no juegue Con los juguetes de varones Hay que las hembras Solo muñequitas juegan Las muñequitas Muñequitas Yo Juego también Yo jugaba a carro Carro También yo No yo Yo puedo manejar a carro Que era el tren Y no Pero no me puedo manejar Ajá Allá Allá a la vuelta Voy a pegar Nunca Nunca ha chocado Nunca ha chocado Nunca ha chocado Bien 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 Con los de carrera En los videojuegos Pero Bueno Chocaste Bueno pues amigos Horitores Pues aquí tenemos un shot Listo los chorizos Miren Miren Estamos aquí Los chorizos Si traen pedacitos De cosas De cosas De cosas De cada cosa De todo De De A mi por uno Me gustan Casi los chorizos A mi por uno Me gusta más El arroz Yo prefiero El chorizo Y no La salchicha ¿Por qué? Yo prefiero Yo prefiero Mejor el chorizo Los chorizos Y no Las salchichas Los medallones Las alitas Ah A mi las alitas Si lo usan Más que cuando son picantes Más cuando te vienen Si le echan salsa En la altura Más cuando llenen Hasta de tanto Hasta para agarrar Una tortilla Cuando llenen Las alitas Las alitas Oye Hoy en este día Hemos visto a la Carla Bien callada Bien callada Hemos visto a la Carla En estos días En estos días En este día No sé por qué No sé Anda con sueño No, no anda con sueño Este no sé por qué Aburrida Con hambre ¿Por qué? Creo que el hambre Viene de caer Ah, por eso No, pero no Está de caer Sí Siempre anda Con la sonrisa Ahí va Ay, yo Pobrecito Mira Pobrecito Mira ¿Cuál es? Eso No, no Ah, che No, no son este ¿Cómo se llama? Este Coloche No Seril ¿Cómo? Erizo Erizo Miren Casi así son las Están los gemelos Las tortillas Este Gemelos Ajá Casi así son Los tortillas Que echan allá En Santana En Santana Allá En Santana Ni cocina De grande Y delgadita Sí Aquí se le pegó Este Una cosa de esas Ceniza Ajá Así es Ya estuvo el arroz Ya estuvo el arroz Vamos, vamos a ver Ya vamos a ir a ver Cómo le quedó Este Yo te voy a dar Un Vamos, vamos a ver Qué opinión le podemos dar Ahí a Ivania Ya, vamos a ir A ver Porque dijimos en un video Que pues Si vamos a ir Después Cuando estaba listo Sí Aprovecho Gracias Aprovecho Gracias Vaya amigos Escritores Ahí está Se ve Se ve bien Pero no lo hemos probado Pero cuando lo probemos Pues le vamos a dar Este toquecito Está caliente Bele Ay Ay vos Ya me están afligiendo Pues la verdad Con una tortilla Está bueno Le damos un 100 A mí me gusta Dándole 2 0 O bien Vamos a ver Gracias Julito Pero te quiero Ay qué lindo Ya puede casar Va No, todavía no Hasta la próxima Hasta la próxima Que si me puedo casar Yo no Vos Del pelo Del pelo Tal vez No, en serio Está chiquita Ah sí, sin broma Pues la verdad Este sí Está buena Ahí Este ¿Cómo me llaman? Torteano Mucho Yo sé Pero se aprende Se aprende Pero ¿Muchas comida? Pues No Con Puedo Me llaman Puedo Sí, en serio Ok Lo que más me gusta Son Es la mora La mora La sopa mora Con huevo Con sopa Ajá Tiene de ver la mora Sí, pues Con limón Ay sí Ay sí Venimos a Estela aquí Pues no sé No sé qué le puede dar De opinión ahí Está caliente No pierde tiempo Usted Pues entonces Pues Así es Para Ivania Dice que puede cocinar Poco Pero Ya no se muere de hambre Ya casi lloraba Ya Porque Hizo una tortilla Vamos a ver A Estela Pues Qué toquecito Le puede dar ahí Eduardo Hizo una tortilla De la abuela De la Deysi Y la jaló Por un volcán de Isarco No La hice fea Porque Pero la hice con amor Dígate No, pues sí No, pues sí Pero tenía ya tiempo De ya no tortear Cabrales Entonces Andaba grabando Todo eso Pero ayer Sí me puso Mi madre A tortear Es verdad Ni en realidad No, pues sí No, está bueno No está No me gusta Está bueno ¿Cuánto le puede dar? Al 10 Vaya Lo que le dije Yo No puedo cocinar De que así Mi osito Ah, osito Yo pues A que ulisse Pues entonces Pues este Y esto se llama Las chicas En sus aventuras Saludito No, pues sí No, pues sí